Viene Pizarro, arranca el Chucky, se cayó Johnny Magallón Entrada fuerte, va a haber tarjeta amarilla Sobre Novareti, Raúl Inmediatamente vienen las asistencias médicas Lo agarró justo saliendo del recorte, ya lo había superado Lo agarra brincando y por eso se ve muy aparatosa Pero la falta, hay que volverla a ver Pero ya le habían perdonado a Novareti alguna tarjeta amarilla Y ahora pues se la saca, ahí la ves Y queda noqueado Novareti Totalmente noqueado, es por la rodilla del Chucky No es para Roja No, 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 para nada No era Roja, no Y queda noqueado exactamente Termina pegándole la rodilla izquierda del Chucky a la altura del mentón prácticamente Y lo noquea Ahora se ve muy aparatosa la jugada por el vinco del Chucky Es un golpazazazo Se viene Nacho González al terreno de juego Raúl ya lo llamó Luis Fernando Teno Sí, no va a poder seguir Es que fue un golpe, fue un golpe muy fuerte ¿Cómo le dirían en el box a ese? Knockout 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 y adiós Pero es que se interpone Ya había ganado la posición El Chucky El Chucky Y en la barrida se interpone en Novareti Y se produce el choque Ahora En una de esas te digo una cosa Viendo la repetición Claro, ya viendo la repetición Para mí no es ni amarilla Ahora hay que ver Hay que ver cómo queda la rodilla del Chucky Después de Porque también el golpe en la rodilla Seguramente lo puede resentir el Chucky Que ahora sale a que lo atiendan Ahora nos dirá Toño Porque abandona el campo Irving Lozano Ahí va Caminando con el doctor Un golpe terrible Los dos en su afán de buscar la pelota Y se produce el choque Yo por eso pienso Que para mí no era ni amarilla No, bueno Después de verla Pero claro O sea De primera instancia No, bueno Se ve muy aparatosa Saca la amarilla Claro Y también se prepara Maxi Morales Para ingresar al terreno de juego Junto con Nacho González Por parte de la fiesta Perfecto Y al lado de Pachuca ¿Qué pasa con el Chucky? Toño Pues sigue ahí Tendido en atención Pero no, perdón Ya lo están Ahí simplemente dando Algunas indicaciones Le pregunta El cuerpo técnico De Diego Alonso Si está bien Aprovechan para acercarse El mani y el burrito Muchas indicaciones Están inmovilizándole el cuello A Novareti Ah bueno Qué golpe Qué bárbaro Qué golpe Sale bajo su propio P Raúl Y esto genera Obviamente la reacción De la gente Que le reconoce La valentía a Novareti Quien se despoja del Del cuello Que le habían colocado Y en este momento Ya Nacho González Se encuentra sobre el terreno De Juárez Está muy mareado Ricardo Sí, es correcto Es correcto Viene caminando lentamente El doctor Le realiza seguramente Las preguntas de rutina Y bueno Pues Ojalá Ojalá Y se reponga pronto Ya yo traigo Ya yo traigo